Perdió la carrera de su vida. ¡No me falles! ¡Chamba! ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a pagar todo lo que debo? Y esto lo llevó a conocer a la mujer de su vida. Me urge un chofer. ¿Aquí está la chamba? ¿De piloto a chofer? Lléveme a... A usted. Hasta el fin del mundo. Te amaré. Pedro Fernández. Marjorie de Sousa. Gran estreno. Hoy a las 20 horas. Por Gama TV. Marjorie de Sousa.